Durante la semana pasada, el alcalde Eduardo Soto participó en las ceremonias de entrega de subsidios de mejoramiento de viviendas pertenecientes al programa de protección al patrimonio familiar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a más de 100 familias desde diferentes puntos de Rancagua. A través de la entrega de estos recursos, se busca mejorar y equiparar las viviendas de antigua data a las nuevas políticas habitacionales, mejorando ostensiblemente la calidad de vida de quienes se ven favorecidos con la medida. Nos permiten a través del programa de protección al patrimonio familiar, mejorar las viviendas, ampliar las viviendas y hoy día también muchos proyectos están vinculados a la instalación de paneles solares, que significa ahorrar energía, ahorrar recursos y es una mirada también bastante medioambientalista de los vecinos de Rancagua. Seguiremos nosotros en algunos que los ejecutamos a través de nuestra propia EGIS municipal u otras alternativas en que son otras EGIS las que están ejecutando estos proyectos. Pero lo importante es ir organizando la comunidad, que sepan que hay recursos, que hay un programa y hay un proyecto y tienen la posibilidad con un pequeño ahorro de obtener un aporte muy, muy importante. Este subsidio nace para poder equilibrar condiciones de habitabilidad de viviendas que son muy antiguas en muchos casos y que no tienen, están en deterioro absoluto y que de alguna manera no se puede generar una desigualdad respecto a nuestras viviendas nuevas. Esto, lo que se está entregando hoy día es mejoramiento de viviendas que van a poder alcanzar un nivel de terminaciones mucho mejor que el que tenían hasta ahora y que de cierta manera va a alcanzar a nivelar con las viviendas nuevas que estamos entregando. La primera de estas entregas favoreció a 39 familias de la población 5 de Octubres y la Villa María Luisa en el sector poniente de la ciudad quienes destinaron los recursos obtenidos a la instalación de paneles solares y a realizar una serie de arreglos en sus casas. Una felicidad inimaginable porque es un proyecto que por mucho tiempo lo quería obtener y por razones obvias de recepción de mi casa no lo podía hacer. Afortunadamente este año ha sido beneficioso en esa área, he logrado obtener la recepción de mi casa. Hoy día la postulación de este proyecto que va a traer beneficio futuro a mi familia. Una segunda entrega benefició a otras 44 familias de las poblaciones Santa Filomena y Claudia Rau en el sector oriente de Rancagua, todos quienes ocuparon sus subsidios para cambiar cerámicos, instalar pisos flotantes, arreglar sus baños y reparar puertas y ventanas, entre otros trabajos que permitirán frenar el deterioro de sus inmuebles. Es una gran ayuda porque de repente los medios no están como para hacer arreglos las casas. Yo esa casita me la gané con subsidios y igual uno de repente hay cosas que no le gustan y no hay como hacerle los arreglos. Es una bendición de Dios también y doy gracias porque salí beneficiaria. La última entrega de subsidios favoreció a un grupo de 30 familias de la población Recreo 1, ubicada en el sector norte de la comuna, quienes podrán cambiar las deterioradas techumbres de sus casas e instalar paneles solares con termotanque. Ha sido un éxito porque se están interesando mucho más vecinos de los habituales y a nosotros nos da mucho gusto porque afortunadamente la gente es adulto mayor y necesita y para un montón de gente es un ahorro 100%. Cabe precisar que esta semana otras 62 familias de Rancagua recibirán sus anhelados subsidios de mejoramiento de viviendas, con lo cual podrán ver mejoradas significativamente sus condiciones de habitabilidad. Gracias.